Un balance positivo, yo creo que habría que analizar el pasar del tiempo. El año pasado no podemos decir nada porque fue muy corto el periodo que hemos podido compartir en el trabajo. Pero bueno, creo que este va a ser un año mejor en toda la parte laboral y legislativa del Consejo Deliberante y del señor Intendente. ¿Como oposición se van a poner algún tipo de meta para este año? No, yo creo que no. En mi caso creo que vamos a seguir trabajando como lo ha planteado de un principio el señor Intendente, que era trabajar para todos los vecinos de la capital y bueno, la intención mía es la misma. Y yo creo que acá, más allá de los colores políticos, pasa por la mejora de los vecinos. ¿Y buen diálogo con el Intendente? Sí, gracias a Dios, hay buen diálogo. Como te dije, lo que él dijo el discurso del año pasado cuando inició la sesión y él dijo que iba a laburar con todos los concejales sin distinción partidaria y creo que lo hizo. Y hasta el día de hoy lo puedo reflejar que hace.